Ha salido un nuevo video respecto al trágico accidente en el aeropuerto Jorge Chávez que costó la vida de tres personas. Aquí nosotros hemos sido muy críticos con Corpac, con Lima Airport Partners y sobre todo con la manera que ya nos es conocida. Porque yo he venido, digamos, tocando el tema de Lima Airport Partners desde que fiel a su estilo, de años desde que ganaron la concesión, la manera como le ha querido jugar al Perú y a todos los peruanos. Porque sabrán ustedes que las colas que se han comido es justamente porque no han querido hacer las inversiones que tocaban. Ahora, todos sabemos que Corpac, como desgraciadamente muchas entidades del Estado, es un caos, es un desastre. Ahora, se supone que hay un nuevo gerente que dice cambiar las cosas, too little, too late, dicen los gringos. Muy poco y muy tarde. Pero bueno, siempre y finalmente será saludable que se pueda cambiar. Pero lo que no se puede hacer es pretender cambiar sin aplicar cambios drásticos que la situación amerita. Y lo que ha quedado demostrado con el video que mostró Sudaka, que dicho se paso, también voy a comentarlo más adelante. Me llama mucho la atención que se le pida a Sudaka, a Tafur en particular, el video completo que afortunadamente ya empezó a salir. Veo que otro dominical tiene un poquito más de lo que además mostró Sudaka. Veo que Paolo Benza también lo tiene en su cuenta de Twitter. Y a nosotros también nos han hecho llegar un video. ¿Ok? Nos han hecho llegar un video completo que nosotros no vamos a editar. Seguramente lo podemos hacer más adelante. Pero lo primero que queremos hacer es justamente, digamos, vamos a llamarlo, no sé, el error, la sorpresa. Porque obviamente si a mí no me dan un máster completo de un video, yo no voy a jamás publicar una edición que no he hecho yo. Por eso me ha llamado tremendamente la atención que a Sudaka, a Tafur, le pidan el máster del video y que le haya respondido que no lo tiene. Es decir, ¿han publicado un video que alguien más les editó? Pregunto. Bueno, nuestro video al que hemos tenido acceso lo van a encontrar, ¿en cuánto tiempo, José? ¿En un par de horas? Así como hicimos con el famoso tema de Joaquín Ramírez y toda la macana, en unas horas van a encontrar el video en el portal de Latina Noticias para que la gente que quiere hacer su chamba, haga su chamba. Y de ahí podrán editar. Porque, ¿no? Periodista que se respeta no muestra algo que se lo han editado. Hace su propia edición. O en todo caso pone, esto responde a un video que nos llevó editado. ¡Ay, Dios mío! En fin. ¿Qué es lo que muestra este video, entre otras cosas, desde mi punto de vista? Algo que finalmente ya sabíamos, pero que me parece, sí, el informe de la CIA ha querido pasar por agua tibia. Y eso también es indefendible. Porque aquí la CIA también tiene que llevarse la crítica respecto de la manera como evacúa ese informe. Ustedes recordarán que se formó una comisión que hizo la investigación. Pues resulta que esa comisión estaba conformada por Corpac, MTC y otros funcionarios que, de alguna manera, son juez y parte. Me parece que no han debido hacer. Y yo creo, soy de la idea, que más allá de que LAP pidió que se anule y de que Corpac dice que eso no se puede anular, yo sí creo que valdría la pena hacer un informe en el cual no esté vinculado ningún ente peruano, ni ningún funcionario vinculado a la aviación aquí en nuestro país. Sino que vengan especialistas de afuera a hacer justamente un informe y evacuar un informe completamente nuevo. Sin ningún sesgo, ni tendencia, ni nada que, me parece, no recoge el informe de la CIA. Porque yo sigo creyendo que las conclusiones del informe de la CIA son las correctas. Pero sí me parece que no ha sido lo totalmente drástico respecto de lo que hoy por hoy es una verdad que no se puede negar. Y que además muestra el video de Sudaka y muestran todos los videos ya masteris, no master, ¿cómo se llama la esencia? O sea, el video de tres horas, ¿cómo lo llamamos, José? El master, ¿ok? El video maestro, el largo, el tres horas, el que no tiene edición, ¿ok? Y ese video maestro lo que claramente muestra es que la torre de control estaba descontrolada. La torre de control era un caos. ¿Y por qué era un caos? Dentro de la información que ha sacado Paolo Benza durante mucho tiempo, investigación que él ha venido realizando, pues, entre otras cosas, porque Corpac ha permitido que el sindicato de controladores aéreos se haya convertido prácticamente, prácticamente voy a decir, en una mafia. En una mafia que no permite que entren nuevos controladores aéreos. Y por ende, busca que los pocos controladores aéreos que hay, se repartan los trabajos y tengan que hacer, tengan, ojo, tengan que hacer, porque uno, no hay más controladores aéreos, y dos, todos quieren llevarse el billete. Todos quieren llevarse el billete de las horas extras. Ahora, ¿qué resulta? Que el nuevo gerente general efectivamente dice que hay un límite de FONAFE. Pues resulta, y ahora se los voy a mostrar, según la investigación de Paolo Benza, que hay 48 trabajadores de controladores aéreos de Corpac a punto de llegar a ese límite de los 300 mil soles. Y además esto no incluye una serie de bonos. Entonces, si lo podemos ir poniendo para hablar justamente, ¿no?, sobre información, sobre documentos. Entonces, repito, si algo muestra el video, es lo que ya sabemos. Este es un momento, desgraciadamente con la muerte de tres personas pudieron haber sido mucho más, para que se aproveche esta trágica situación, para cortar de raíz lo que es claramente un comportamiento mafioso de los controladores aéreos respecto de no permitir. Y esto, la pregunta de ley es, ¿quién se lo permite? La gerencia de Corpac va a luchar contra el sindicato, no se lo he escuchado al nuevo gerente general. Es el momento para terminar con ese cierre que no permite que entre nuevos controladores aéreos y que entre ellos se repartan los trabajos, así hagan dobles horas, triples turnos, estén cansados, no tengan un sistema justamente para evitar la fatiga y quieran simplemente cobrar y cobrar y cobrar. ¿Por qué no hay nuevos controladores aéreos? Aquí lo sacó hace poco nuestro amigo, ¿cómo se llama? El punto final, el investigador, ¿está en la unidad? No. Bambarén. Bambarén sacó justamente la nota de cómo así, ustedes recordarán esa famosa huelga que dejó sin vuelos nacionales e internacionales al Perú, en un día feriado, en el, creo que fue durante la gestión en el Ministerio de Trabajo de Betsy Chávez, que fue justamente generado por los controladores aéreos, que dijeron, no, Chambio, claro, te presionan, te cierran los aeropuertos, las torres de control. O sea, tienen un poder, un poder, no sé si ahora Siri Basán los defenderá también, como ella suele defender a todos los sindicatos, porque este es un sindicato abusivo, ¿ok? Vamos ahora sí con lo que dice Paolo Benza. Tell it not, show it not tell it, muéstramelo y no lo digas. Lo tenemos ahí. Dice, increíble, dice Paolo Benza. No lo tengo acá, lo tengo ahí, ok. 14 controladores aéreos de Corpac ya habían superado en octubre, ahí sí como todo, el tope máximo de dinero que pueden cobrar al año, que es de 300 mil según Fonafe. Esto, gracias a la enorme cantidad de horas extras que hacen por escasez de personal. Obtuve este memorando, y ahí nos lo muestra, es un memorando que efectivamente, ¿no? La gerencia de gestión del talento humano de Corpac, le manda a gerente de operaciones aeronáuticas. Dice, remito relación del personal que considerando las horas de sobretiempos reportadas para la planilla de octubre de 2023, superaron el importe del Tima del periodo 2023. Y están en octubre. Están en octubre. O sea, a ver, hay un límite justamente para evitar eso. Pero no se trata de que el límite es para que todos lleguen al límite. Se trata justamente de evitar que ni siquiera estén cerca al límite. Porque además los trabajos de controladores aéreos tienen esta, justamente, esta gravedad, esta importancia. Que si no están al máximo de sus capacidades cognitivas, alertas, puede generar un escenario como el que se generó en el accidente. Que fue una causal directa, pues, no lo sabemos exclusivamente. Pero ahora mirando el video queda claro que era un caos. Queda claro que era un desastre la torre de control. O sea, no tenían ni siquiera una pizarra para haber dejado escrito que ese día iba a haber un ejercicio, una práctica, de parte de los bomberos de Lima Airport Partners. ¿Cuántos trabajadores eran? Perdón, vuelveme a poner, por favor, para poder correr con ese tema. José. Dice, 14 controladores aéreos. Y hay muchos más. Baja, por favor. Estuve, usted... Ahí está, le damos el crédito a Paolo Benza, ¿no? Hay también bastante información. Ahí está justamente la lista. Y luego hay una lista, creo que de 8 más, que estarían a punto de también llegar a ese límite. Baja, por favor, un poquito más. Dice, interno de copia que el Jerez Aderón le pide meses para no tener más problemas con Fonafe. Ahí está justamente lo que decía. Este dinero queda como de vengado y se pagará en 2024. O sea, claro, ellos pueden seguir, pero ya no se les va a pagar el 2023. Es decir, siguen acumulando horas, pero claro, luego se compensarán y se pagarán en el 2024. Pero se pasan los 300 mil soles que finalmente les pueden pagar. Es decir, hacen más horas extras de los que incluso el límite de Fonafe se lo permite. Claro, con cargo a cobrarlo el próximo año. Entonces, eso tiene que terminar, viejo. Entonces, parte también de lo que nos tiene que decir Corpac, que de acuerdo a este accidente y a la información que se nos ha planteado, van a empezar obviamente y es el momento de erradicar. Ayer han sacado un comunicado, Corpac, pero también de Bilón, porque es cierto, desde mi punto de vista, y aquí voy a decir lo que yo he dicho anteriormente, esta es la campañita también de Lima de Port Partners con sus abogados, Arbizú Gamarra, y además con Jimmy Sotomayor, que curiosamente, siempre ustedes lo verán, que como abogado de la víctima, que además, repito, desde mi punto de vista, sigue siendo una, vamos a decir, defensa compartida. Porque el estudio de Arbizú Gamarra sigue teniendo a Jimmy Sotomayor entre sus filas y hace una defensa compartida de Lima de Port Partners y de los familiares. A mí me da pena por los familiares. Porque cualquier abogado, que en verdad le importa la situación de sus defendidos, como son los familiares de las víctimas, diría lo que hasta ahora Jimmy Sotomayor no ha dicho jamás, desde que ha aparecido tan mediático él en diversos canales de televisión como ahora. Diría, por supuesto, aquí se demuestra claramente la responsabilidad de Corpac. Claramente la responsabilidad de Corpac. Pero no podemos olvidar la responsabilidad de Lima de Port Partners. Pero de eso no dice absolutamente nada. Es increíble, la verdad. Es increíble. Pero es la verdad de la milanesa. Entonces, Corpac y la responsabilidad que no puede escapar y que estos videos comprueban, confirman, nos dan las imágenes de esa torre de descontrol y que finalmente es un caos. Repito, que uno no se haya enterado que haya venido ese día una prueba, me parece increíble. Vamos ahora al otro tema, José. Y justamente lo que decía de la CIA. Y está el otro tuit de Paolo Benza. La persona encargada, ¿lo tenemos? Ahí está. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, Carlos Portocarrero, admite que manejan la información que aparece en sus informes. Efectivamente, el señor Portocarrero brindaba una clase. Además, recordarán que él apareció como representante de Corpac en el momento del accidente, el año pasado. Dice, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, Carlos Portocarrero, admite que maneja la información. La CIA investigó el accidente del Jorge Chávez en que murieron tres bomberos. Bájale, por favor. ¿Ok? Esto fue una clase que él brindó y efectivamente dice, esto es peligroso. En el sector aeronáutico global, los accidentes se investigan con rigor para que no se repitan. En otro momento, Portocarrero explica que hay cosas que no se pueden poner por escrito en sus informes para cuidar al personal frente a denuncias de fiscales. Y claro, cuando menciona eso, uno no puede dejar de pensar que debió ser muchísimo más duro respecto de lo que acabo de decir y respecto de lo que Paolo Benza se ha cansado de denunciar. Y lo que acá nuestro amigo Bambarén también denunció respecto de, digamos, el control absoluto y el casi chantaje que hacían los controladores aéreos a su empresa Corpac. No querían nuevos, querían quedarse ellos mismos, un grupete, y ponían las condiciones que querían y querían cobrar las horas extras que les daba la gana. ¿Ok? Por eso es que yo decía que si ese es el caso con Portocarrero, el informe de la CIA, porque repito, yo creo que hay mucho más y yo creo que también se está perdiendo de vista la responsabilidad de Lima Airport Partners. Porque repito, hay una campaña justamente para lograr eso. Come on, Money Talks. Y una cosa no, es una empresa no pública que, claro, se tira la plata en pagarle a este sindicato que los tiene agarrados del pescuezo. Y otra cosa, es una empresa como Lima Airport Partners, ¿no?, que finalmente ya conocemos. No estoy acusando de nada, no se me pongan quijitos, estoy hablando simplemente de la capacidad que tienes de contratar abogados, de que tu estudio de abogados también tenga, ¿no?, a un abogado trabajando para los familiares y de que pueda finalmente compartir información, más allá de la información que saqué acá, que después dijeron, no, ya no trabajo, ahora tengo mi propio estudio por aquí y por allá. Entonces, fiscal que investigue el caso, que no le quieran comer el coco con, digamos, no, algunos sesgos y presiones, aquí lo que queda claro es que hay responsables y usted tiene que seguir con la investigación. Me parece lo más lógico que siga abarcando finalmente en abanico respecto de la responsabilidad también de Lima Airport Partners, que, repito, queda clara, además, en el informe inicial de la CIA, pero como bien dijo Paolo Bense, el informe de la CIA fue muy cuidadosito con el sindicato de controladores aéreos de Corpa. ¿Tienes ese tuit también de Paolo cuando él dice finalmente lo de Lima Airport Partners? No sé si lo tenemos más adelante. A ver, muéstramelo para ponchar. Le creo que baja, ¿no? Porque me imagino que seguramente en el tuit le estarán diciendo, oye, pero tú estás solamente, ¿no?, protegiendo a Lima y él dice, no, 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 creo que está más abajo, no sé si está en la primera vuelta. Él dice, no se trata de defender, la responsabilidad del Lima Airport Partners queda clara. Lo que yo cuestiono también acá es que, si se dan cuenta, alguien nos quiere hacer creer, ahí está, dice, miren, no pretendo en ninguna forma librar de responsabilidad al personal del app, que fue parte de la mala coordinación por falta de conocimientos técnicos, pero el accidente se pudo evitar si no tuviéramos controladores desatentos porque están cansados. Responsabilidad compartida, sumada, si se quiere, a una responsabilidad extra por Corpac de no haber estado atento. Y yo sí creo que en la imagen, por ejemplo, respecto de que esa controladora que está viendo con él los binoculares y dice, uy, ¿qué están haciendo? Yo creo que ahí el manual debería decir, a mí no me vengan con que no había tiempo, como ha dicho el gerente, que había una visión, digamos, limitada de la torre de control actual respecto de la pista por donde venían los bomberos porque ellos lo están viendo. Y ahí pudieron haber levantado una radio, el teléfono, lo que sí, decirles a dónde están yendo. Otro tema también, porque claro, yo también, así como hay audios respecto de lo que hablaban la gente de Corpac, yo también quisiera ver los audios de lo que hablaba la gente de Lima Airport Partners. Yo también quisiera saber qué dijo el señor Peña, Carlos Peña se llama, ¿no? El supervisor de Lima Airport Partners, que por ejemplo, era quien controlaba el ejercicio de sus bomberos sin que los bomberos mismos puedan comunicarse directamente con la torre de control. ¿Por qué no tenían una radio para que los propios bomberos que hacían el ejercicio se comuniquen directamente con la torre de control y pidan el ingreso a pista? Como lo hizo, por ejemplo, la unidad de bomberos que entró a la pista una vez que había ocurrido el accidente. Y ahí se nota claramente que los bomberos que entraron a cubrir este incendio le piden a la torre de control después del accidente. Ahí donde ven a todos ahí había que atender justamente esa emergencia. Había que atender la emergencia de un avión que se estaba incendiando y de los bomberos que no sabíamos en qué situación estaban. Y los bomberos que entran ya en la vida real, no en un ejercicio, claramente se ve que con una radio, comunicación directa con la torre de control, pedimos autorización para entrar a la pista, a la pista tal, no sé qué cosa, permiso concedido, entendido, entran. Eso no se hizo en la primera parte. también está esa responsabilidad que se quiere tapar, ven, con este tipo de cositas. Entonces, vamos piano piano, fiscal, confiamos en usted, no se deje presionar. Así como le hizo saber al señor Sotomayor en un documento que no podía jugar a dos cachetes, que no podía ser abogado de Lima de Port Partners y también abogado de los familiares, que lo llevó al señor Sotomayor a, bueno, desvincularse del estudio Arbizú Gamarra. Vamos con la verdad, vamos con la verdad, con la verdad ante todo y no estas, no, estas cositas. Corpac, confirmada, su responsabilidad, y esto yo ya lo sabía, solamente confirma y claro, genera una indignación completamente legítima de lo que ha sido un control para mal de un sindicato que poco le importa la seguridad de los peruanos cuando salimos en un vuelo aéreo y solamente les importa mantenerse en el control de su sindicato y no permitir que entren nuevos controladores. Eso tiene que acabarse ya y tendrá que asumir la responsabilidad y Corpac no solamente está obligada a asumir la responsabilidad sino está obligada ahorita y allá a tomar medidas con ese sindicato de controladores independientemente de las responsabilidades que seguramente podrá encontrar la fiscalía. Por ahí van las balas.